Bueno, estamos para Canal 5, en esta oportunidad estamos despidiendo, recibiendo a Ariel Domene, el Secretario de Cultura de la Municipalidad de Quilmes. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Y bueno, la verdad que estamos contentos con este nuevo desafío. Sí, digo que estás siendo bienvenido al momento de conversar, pero también estás en el momento de la salida del gobierno local rumbo a un cargo en provincia. Entonces yo quería preguntarte primero acerca de lo local. Fuera de cámara hablábamos de los talleres barriales y hablamos acerca de los jardines de infantes municipales. A ver, ¿qué es esto de los jardines de infantes municipales? La verdad que es una gran apuesta de Martignano Molina de poner a la educación y a la cultura como eje de su gestión y como dos grandes herramientas de transformación social. O sea que han ido algunos sectores del distrito donde no había cómo atender a los nenes menores en términos de jardines de infantes. Y la municipalidad se ocupó de las instalaciones y del financiamiento de los docentes para poner en marcha un establecimiento. De eso se trata. Sí, nosotros heredamos un distrito con más de 4.000 chicos fuera del sistema educativo, de excedente. ¿4.000 chicos? Sí, más de 4.000 chicos. Entonces cuando vimos esa necesidad yo le planteé al intendente que teníamos que recoger el guante. Todo el mundo sabe que la educación, digamos por mandato constitucional, es provincial. Pero también el nuevo rol del Estado municipal es un poco un rol educador. Y además es la primera ventanilla donde el vecino va y golpea cuando hay una necesidad. Lo bueno es que tuvimos un intendente que pudo ver esa necesidad y actuar rápidamente. ¿Y hoy en día se inauguraron jardines de infantes en uno en Solano? Sí, nosotros tenemos uno en Solano que era un jardín de infantes privado que estaba a punto de cerrar y nosotros lo municipalizamos. Bien. Mantuvimos la matrícula y mantuvimos a los docentes. Ajá. Y después el resto de los cargos los cubrimos con un concurso abierto con puntaje y equiparamos la escala salarial docente a la provincia de Buenos Aires. Ajá. O sea que esto es un beneficio. ¿Lo financia todavía la municipalidad? Sí, lo financia... La Secretaría de Cultura, digamos. Lo financia el municipio con dinero que viene de la provincia, con dinero del Fondo de Financiamiento Educativo. Ajá. Ah, sí. O sea, es la aplicación de ese dinero. Con el mismo dinero que construimos 14 aulas de secundario, construimos 25 aulas de jardín de infantes, terminamos la obra histórica del normal. De acá, de Quilmes Centro. Sí, que fue un emblema para todos los docentes, los que pasábamos por la avenida Mitre y veíamos esa obra sin terminar desde el año 87. ¿Ese está terminado hoy a esta hora? ¿Ese está terminado ahora? Sí, está terminado. Ah. Son cuatro aulas y un hermoso zoom. Hermoso. Ahora nos queda terminar la parte, el tercer piso. Digamos que fue un compromiso del ministro. Y la idea que quedó flotando es continuar con esta política de abrir nuevos jardines, porque entiendo que en cada jardín de estos deben de ir 50 chicos, 60. 120 chicos estamos incluyendo. 120 chicos. Depende de la matrícula, pero ahora estamos construyendo uno en Villalcira. Ya comenzó la construcción, hoy se puede pasar y se ve la excavación, el encadenado, digamos, estamos por el inicio de la construcción de un jardín de infantes que también va a recibir, digamos, o va a... Son nenes que de otra manera no irían a la escuela. Nos queda lejos, ahí los chicos de dos años no tienen donde, las madres que trabajan no tienen donde dejarlo. Son dos años, tres años y hasta cuatro y cinco. Ayer, el lunes, perdón, entregamos 150 diplomas de chicos que egresaron de los jardines municipales y que se van a incorporar a la educación primaria. Que egresaron de los jardines municipales y se van a la... o sea que ya entraron en la escolarización. Exacto, que van a la primaria. Bueno, muy bien. Hicimos un acto de colación en el teatro municipal. O sea, el taller barrial es una marca que está instalada desde hace años, o sea, viene de antes. ¿Tiene prestigio entre los vecinos? O sea, cuando ustedes van a un barrio y le dicen, vamos a instalar un taller barrial sobre algún asunto... Mira, eso es una política pública bien entendida. Es una política que llegó para quedarse. Nosotros somos de la idea que la patria no se funda todos los días. Entonces, cuando hay algo bueno, lo que hay que hacer es potenciarlo. Claro, claro. Lo único que hicimos nosotros fue abrir nuevos centros culturales, replicar lo de la sonora de la IAPI en Espeleta y en La Ribera, incorporar... ¿Qué es eso? De la sonora de la IAPI, ¿qué es eso? La sonora de la IAPI es un programa nacional que se conoce como programa de chazarreta, que en zonas vulnerables... ¿Tiene una banda, una orquesta? Sí, una sonora infantil. Y nosotros no podíamos decir a los chicos de 15 años, bueno, ya terminaste en tu casa. Claro, claro. Entonces, ¿qué hicimos? Agregamos horas, creamos una dirección de música en barrios y ampliamos el programa. Entonces, la convertimos en infanto juvenil. Conseguimos que Nación nos mande los instrumentos y esos chicos que siguen tocando la sonora de la IAPI, a su vez se convierten en docentes de las nuevas sonoras que vamos a hacer en Espeleta y en La Ribera. Ah, mirá, qué bien, qué interesante. Entonces, no solo es un programa de inclusión cultural, sino también con posidades laborales. Bueno, lo cierto es que vos te estás despidiendo y vas hacia un cargo de director provincial de educación superior. Exacto. Eso es el cargo. Y eso enfoca sobre qué es la educación superior. Es más que la secundaria. Es la política educativa que abarca el nivel terciario, digamos, los profesorados. Los profesorados, que están muy diseminados. O sea, hay muchos. Sí, hay muchos en la provincia de Buenos Aires. Es un nuevo desafío. Yo agradezco la invitación del ministro de poder, digamos, informarse y valorar el trabajo que sí son Quilmes. Y, bueno, eso me permitió el crecimiento y la posibilidad de replicar una experiencia local en un ámbito provincial. Bueno, como queda claro, es simplemente orillar un asunto muy denso, pero por otra parte que nos ocupa continuamente, de modo que estamos siendo informados sobre este asunto. Es un cierre, una despedida y esperamos que tu vínculo con Quilmes se mantenga fuerte y también esperamos que la ciudad reciba una devolución de esta ida tuya a la provincia. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? La posibilidad de mantener el vínculo, el nexo y el compromiso, el mismo compromiso que asumí para los quilmeños, lo voy a asumir para los bonaerenses, que es trabajar denodadamente para transformar la realidad. Bueno, muchas gracias. La próxima vez nos vemos con algún otro asunto que también nos va a obligar a apurarnos. Gracias, Ariel. Muchas gracias. A disposición. Gracias. Gracias.